No es lo mismo tocar esto que tocar esto ¿Te diste cuenta? Este matiz es como un adorno y se llama acorde de paso y si lo utilizas, darás la sensación de que no eres cualquier músico En esta oportunidad, el acorde de paso que estamos utilizando es re sostenida, séptima, novena mayor ¿Cómo se come esto? ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Esto lo vamos a utilizar cada vez que queramos introducir un adorno entre dos acordes El primero menor y el segundo su quinta menor El ejemplo lo estamos dando con sol menor ¿Cuál es la quinta menor de sol? Sol, la, si, do, re, re, re menor Entonces el adorno va a ser medio tono más alto que re ¿Cuál es medio tono más alto? Re sostenido Ahí vamos a empezar nuestro adorno ¿Cuál es la tónica de re sostenido? Quinta cuerda en el sexto traste Seguidamente tocamos la cuarta cuerda en el quinto traste Seguidamente tocamos la tercera cuerda en el sexto traste Y finalmente segunda cuerda en el sexto traste Todo junto debe sonar así Está bien rico, mira qué bonito es Entonces, se daría así Y lo puedes utilizar en cualquier compás Por ejemplo, vamos con un bail Lo puedes utilizar en cualquier compás Y también en cualquier posición de la guitarra Estamos con sol También puede el ejemplo con la La menor ¿Cuál es la quinta menor? Te dije un acorde menor y la quinta menor ¿Cuál es la quinta menor de la? La, si, do, re, mi Mi menor Mi menor sería el siguiente acorde ¿Cómo introducimos el adorno? Te dije La quinta menor Mi menor Medio tono más alto Aquí tocaríamos este acorde de ese tibarano Si te gustó, escribe en los comentarios ¿Cuándo crees que acabará el fenómeno del niño? ¿Cuándo crees que acabaría el sábado? Te significarió Los comentarios Te 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 Gracias por ver el video